El Papa Francisco envió un mensaje de apoyo a la Cumbre de las Naciones Unidas para la eliminación de las armas nucleares y advirtió que la amenaza de una destrucción recíproca no es eficaz ante los desafíos a la seguridad internacional como el terrorismo. La carta cuyo contenido dio a conocer el Vaticano fue enviada a Elaine White Gómez, la presidente de la conferencia de la ONU, para negociar un instrumento legal que lleve a la prohibición total de las armas nucleares, encuentro que fue boicoteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros 40 países tenedores de bombas. Sostuvo que hasta ahora el sistema de disuasión nuclear recíproca ha demostrado no ser eficaz ante las principales amenazas a la paz y seguridad como el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, las problemáticas ambientales y la pobreza. Al mismo tiempo calificó de preocupante las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales que derivan de cualquier uso de las bombas nucleares con devastadores efectos indiscriminados e incontrolables en el tiempo y en el espacio. Lamentó el desperdicio de recursos en las armas nucleares y objetivos militares, dinero que podría ser usado para prioridades más significativas como la promoción de la paz, el desarrollo humano integral y la lucha contra la pobreza. Notimex.